Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Y bienvenidos a este nuevo acto en la Escuela Diplomática, una mesa redonda que hemos consagrado para analizar el papel de la mujer en la carrera diplomática. Quería decir que para mí es un gran placer inaugurar esta tarde este primer debate, que esperamos que tenga una continuidad sobre este tema y sobre otros temas relacionados también con el mundo de la mujer y la diplomacia, desde otros enfoques, por ejemplo de cónyuge o de madre o de otros diferentes enfoques y que en esta primera sesión está consagrado exclusivamente al mundo de las diplomáticas, es decir, aquellas mujeres que son profesionales de la carrera. Vamos a analizar desde diferentes ópticas y diferentes puntos de vista, atendiendo a la opinión de diferentes mujeres profesionales de la carrera diplomática de diferentes categorías. Tenemos desde una embajadora jubilada hasta una joven secretaria de la última promoción, pasando por secretarias, consejeras y ministros, pues representación de todas las estatuas de la carrera para conocer un poco cuál es la problemática que se plantea en el caso de España. Y para mí es un gran placer contar en la mesa presidencial con el director general del Servicio Exterior, muchísimas gracias a Enrique Enrique de Cruz Molero, por haber aceptado nuestra invitación. Para nosotros es un placer tenerte aquí y también saber que contamos siempre en cinco ocasiones con el apoyo del Ministerio de Servicio Exteriores. Y también contamos como presidenta coordinadora de este evento a Miriam Rivera de la Rosa. Ella es la subdirectora de la Escuela Diplomática y como mujer es en parte responsable de la administración de este evento. Junto con Enla Cosano, que la tendremos de moderadora en el debate y que también es jefa de estudios de la Escuela Diplomática. De modo que sin más le voy a dar la palabra a Enrique de Cruz Molero. Muchas gracias, Enrique, por la invitación esta tarde y bienvenidos todos a la Escuela Diplomática, que en parte también es mi casa porque también he servido a lo largo de mi carrera en muchos sitios, pero también en este, donde he sido director adjunto. Yo creo que la invitación del embajador o director hoy responde a que sería interesante que yo hiciese una presentación no sólo del punto específico del que vamos a hablar, que es la mujer en la carrera diplomática, sino un poco de todo el bosque del servicio exterior. El servicio exterior es mucho más grande que la carrera diplomática me voy a permitir presentar ese gran bosque que no es sólo el personal, es también los recursos financieros dedicados al servicio exterior, es también los recursos en materia de seguridad que permiten que haya embajadas y consulados por el mundo, es también el mundo de la informática, sin el cual las embajadas no podrían trabajar. En fin, es un mundo muy grande donde el factor personal naturalmente es el que lo mueve, pero donde los diplomáticos no están solos. Y dentro del ministerio, los diplomáticos están acompañados por toda otra serie de funcionarios de otras carreras y lo mismo ocurre fuera de nuestras representaciones, embajadas o consulados. Dentro de este gran bosque, como decía, el árbol concreto de la mujer en la carrera diplomática aparece pues hace sólo unos 40 años, porque antes simplemente no había mujeres. Entonces, en estos últimos 40 años, lo interesante es que esta carrera directiva de nuestro ministerio, la carrera específica de nuestro ministerio, tan específica como es la carrera militar dentro del ministerio de defensa, esta carrera se va poco a poco dotando del elemento femenino que por razones históricas de una sociedad más patriarcal o más paternalista, pues había estado privada. La presencia de la mujer en la administración española tiene incluso más años que en la carrera diplomática. El acceso de la mujer por oposición a la administración data de incluso antes de la guerra civil. Sin embargo, el acceso de la mujer a la carrera diplomática ha sido posterior. ¿Dónde estamos hoy? Eso es el objeto del debate. Yo simplemente voy a dar unas cifras para que después los ponentes opinen sobre ellas y los asistentes puedan en su momento dar su opinión o hacer alguna pregunta y yo me ofrezco si alguien quiere alguna aclaración también. Y ya sin más preámbulo, pues paso un poco a describir la situación actual. Bueno, en este momento, en la carrera diplomática hay 959 diplomáticos. De estos, 731 son hombres y 228 mujeres. ¿Es mucho o es poco? Bueno, es más o menos un 23%. Cambia todos los años, porque unos años se jubilan 15, 20, 25 diplomáticos y ese mismo año entran a veces un número parecido, otros años entran menos personas que las que se jubilan y al revés. Por lo tanto, este es un número fluido, pero está alrededor del 25%. Vamos a poner un cuarto de la carrera en este momento son mujeres. Ahora bien, la carrera diplomática de una persona dura 40 años. Ingresa uno a los 20 y tantos años y se jubila a los 70. La presencia de mujeres en los 20 primeros años de su carrera dobla a la presencia de mujeres en los 20 años finales de su carrera. ¿Qué quiere decir esto? Que hace 20, 30, 40 años ingresaba más o menos la mitad o menos de mujeres que ingresa hoy. Por decirlo en cifras concretas, mujeres con menos de 20 años de carrera, hay 61 que representa el 28% de la carrera. Y en cambio, mayores, no mayores, con más de 20 años de servicio, solo representan el 13%, menos de la mitad de 28. Este es el gran cambio. Se ve una tendencia, pero esa tendencia solo llega a unos números que apenas llegan al 30. Hemos dicho 28, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, quizá lo veamos en el debate. ¿Qué ha pasado en otras carreras? Judicatura, la fiscalía, notario, registrador de la propiedad. La proporción de mujeres es mayor. ¿Qué ha pasado en nuestra carrera para que todavía debemos este retraso? Bueno, pues esto es lo que en este debate vamos a tratar. ¿Cuál es la tendencia entre los jóvenes? Porque veo que entre los asistentes hay muchos jóvenes. Los últimos años de oposición revelan que la cifra está en torno a ese 30% del que ha hablado. En 2016, la proporción de mujeres que ingresaron en la carrera fue el 31%. El año anterior, el 33%. El año justo anterior, el 14%, fue una cifra mala, solo el 20%. Otros años ha llegado al 37%, al 38%, al 40%. Hay un año en que llega al 45%. No se ha dado nunca el caso de que hayan entrado en una misma promoción más mujeres que otras, todavía. Yo me quedaría ahí y daría la palabra a las ponentes para que de alguna manera pues puedan dar su interpretación de estos datos. Si se necesita cualquier ampliación, estoy a disposición de todos. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Como organizadora, yo solo quería, aparte de darles las gracias por estar aquí hoy y las buenas tardes, decirles que, como ha dicho el embajador director, por este es la primera mesa redonda de lo que queremos que sea un ciclo sobre mujer y diplomacia. Hoy, en esta primera sesión, vamos a tratar de las mujeres diplomáticas, de aquellas mujeres que somos diplomáticas de carrera porque hemos aprobado la oposición y el curso selectivo. Para ello, hemos elegido a un pequeño grupo de compañeras, representantes de distintas generaciones, de diplomáticas y con diferentes experiencias profesionales y personales. Es evidente que experiencias profesionales y personales hay tantas como personas, como mujeres diplomáticas en este caso, que, como ha dicho el director general del Servicio Exterior, 228 en un total de 959. Detrás de cada persona, de cara a diplomática, hay una historia que merece la pena ser contada. Pero hoy no podemos contar 228 historias porque supongo que ustedes se quieren ir a dormir a su casa. Así que la mesa redonda tiene que ser necesariamente limitada. Quiero decirles que las opiniones que van a escuchar de las compañeras son sus opiniones personales las que ellas quieren compartir con nosotros. Y sin más, le doy la palabra a Elena Cozano, jefe de estudios de la escuela y moderadora de este coloquio que confío en que sea de gran interés para todos esta tarde. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos. Como ha dicho mi compañera, que también me ha ayudado, ha sido la promotora de este acto junto con el director de la escuela, Enrique Viguera, esta es la primera mesa redonda de lo que queremos que sea todo un ciclo sobre mujeres y diplomacia en el sentido más amplio. Es decir, la mujer diplomática ella, pero también la mujer consorte, la mujer hija de diplomática, la mujer que tiene un novio diplomático, etc. Esta específicamente es la mujer diplomática. Es decir, como decía Miriam, la mujer que ha aprobado las oposiciones y que ha ejercido la profesión de diplomática. Tenemos a siete compañeras muy diferentes, cada una con una historia personal increíble, unas más largas que otras, y me gustaría, antes de empezar el debate, que cada una de ellas tomara brevemente la palabra y se presentara lo que ella le apetezca decir. Cuando ingresó, si le apetece los puestos que le han marcado más o que ha considerado más importantes, por qué he decidido ser diplomática, lo que ella estime oportuno y que le apetezca. Lo hacemos en orden de la más joven a la más veterana. La primera es Paloma. Muchas gracias, Elena. Quería daros las gracias en primer lugar por haber contado conmigo, porque es verdad que no tengo una experiencia como la que puedan contar mis compañeras. Solo hace un año que aprobé la oposición, precisamente fue ayer cuando se cumplió el aniversario, por lo tanto, ni siquiera he estado destinada en el exterior y llevo evidentemente una experiencia muy corta. Pero sí que es verdad que quizá pueda aportar la visión que se tiene desde el momento en el que libremente decides que quieres ser diplomática, cómo es ese proceso, cómo las personas de tu entorno reaccionan, incluso cómo es pasar el proceso de oposición y cuando pruebas cómo se ve todo y cómo cuando escuchas las experiencias de otras compañeras te va cambiando la visión. Pero, en todo caso, sí que es verdad que todavía sigo un poco en lo que es esta nube de felicidad después de haber conseguido aprobar la oposición y, de momento, bueno, estoy destinada en servicios centrales, en el Ministerio y en la Supervisión General de Naciones Unidas. Estoy, además, desarrollando una labor que, desde mi punto de vista, es apasionante por poder aprovechar este periodo en el que España está siendo miembro del Consejo de Seguridad y, por lo tanto, creo que está siendo muy enriquecedor dentro de mi breve experiencia. Muchas gracias. Lo que iba a decir es que, como no hemos podido poner los letreros porque no cabían en la mesita, que cada una, por favor, cuando toma la palabra diga su nombre completo porque, si no, en el público nos conocen. Perdón. Bueno, mi nombre es Paloma de la Biblia. Bueno, a ver. Buenas tardes. Mi nombre es Emma Aparici. Soy diplomática desde el año 2003 que aprobé la oposición. También hace escasamente unos días que aprobé hace ya unos años y la verdad es que me gustaría comenzar diciendo que en este periodo en que he sido diplomática y soy diplomática, básicamente lo he pasado bien. Lo paso muy bien trabajando. Me divierte hacer lo que hago. Mi experiencia es, en todo caso, positiva y lo disfruto muchísimo. Le pongo mucha pasión, mucha ilusión y muchas ganas. Trabajo actualmente en el gabinete del ministro. Me ocupo del seguimiento de las cuestiones relacionadas con los asuntos multilaterales, muy en concreto, como Paloma, de nuestra presencia en el Consejo de Seguridad. Precisamente mañana viajo a Nueva York porque el ministro decidirá en el Consejo el próximo jueves el debate de alto nivel coincidiendo con la presidencia española de dicho Consejo. Y, bueno, aparte de estos temas de Naciones Unidas, pues también hago seguimiento de los temas relacionados con la OTAN, la OSCE, el Consejo de Europa. Y luego llevo un apartado más bilateral de las relaciones con Rusia, Ucrania, Asia Central y Europa Oriental. Antes de este paso por el gabinete del ministro, que es mi segundo paso por el gabinete del ministro, también pertenecía al gabinete en los años inmediatamente posteriores a mi ingreso en la carrera diplomática, pues antes de este fui subdirectora de la Junta de las Naciones Unidas en una etapa apasionante que fue la de la campaña para pertenecer a la que España fuera elegida miembro del Consejo de Seguridad y fue, sin duda, yo creo que la mejor etapa de mi paso por la carrera. Fue muy, muy, muy emocionante ver cómo el Servicio Exterior de España se puso con toda la ilusión a trabajar por un objetivo, un objetivo grande para nuestro país y fue de verdad lo mejor que me ha pasado como profesional. Antes de eso estuve destinada en Naciones Unidas cinco años y medio, donde a lo mejor luego tenemos tiempo de ver un poco el tema de los roles de género en la diplomacia porque allí había diplomáticas de todos los países y diplomáticos también y es algo que se percibe muy bien yo creo algunas de las cuestiones que yo pienso del rol de la mujer en la diplomacia y ya está. Básicamente, antes de eso estuve en el ambiente del ministro Moratinos durante casi cuatro años y estoy muy contenta de ser diplomática quiero trasladar este primer mensaje a la audiencia porque realmente es una carrera, un modo de vida apasionante, bonito, divertido y que además tienes la oportunidad de trabajar por tu país que es el que está muy bien. Gracias. Muchas gracias. Lo curioso es que estuvimos antes almorzando intercambiando ya experiencias hay críticas pero no hay ninguna arrepentida. Constatamos que todas las que eran diplomáticas eran diplomáticas vocacionales y estaban felices siendo diplomáticas. Nuria, tu experiencia. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a estar aquí hoy. Yo soy Nuria Reigosa ingresé en la carrera en el año 2002 tras una oposición muy dura yo fui de las sufridoras estuve muchos años para ingresar pero tenía una clara vocación que tampoco sé muy bien de dónde me venía porque a pesar de lo que también a veces se dice yo no tenía ningún familiar diplomático ni conocía a ningún diplomático pero me dio así como una llamada de que yo quería ser diplomática y cuando estaba en la universidad mi padre me presentó a través de un amigo suyo a un diplomático que además quiero contar esta letrota porque estaba aquí porque estaba en San Domingo me recuerdo que me dijo te voy a presentar a un amigo de un amigo que es diplomático y yo debía estar en el tercero de carreras estudiando derecho en la Coruña y me puse nerviosísima porque pensé bueno, bueno, un diplomático ¿cómo será un diplomático? nunca en el día he visto un diplomático aunque era lo que quería ser no sabía ni lo que era y entonces cuando conocí a Javier me acuerdo de allí una charla que tuvimos si ya tenía yo vocación y estaba yo ilusionada con la idea me cayó tan simpático me pareció todo tan natural y tan normal y tan diferente a algunos estereotipos que la gente tiene de los diplomáticos que me convencí todavía más y a partir de ahí escribí, escribí durante muchos años y como digo tras una oposición bastante dura aprobé finalmente en el año 2002 sigo todavía contentísimo de haber aprobado y como dice Elena yo no me arrepiento que volvería a repetir todo lo que pasé si fuera necesario y cuando aprobé estuve trabajando en el ministerio en la subdirección de África subsahariana estuve ahí un par de años luego me fui destinada a Jail donde fui consul general esto fue un puesto un poco complicadillo para una mujer luego a lo mejor tenemos ocasión también de entrar en eso después de ahí me fui a Rumanía estuve en la embajada en Bucarest de Bucarest me fui a Ankara estuve en la embajada en Ankara y regresé a Madrid en el año 2012 estuve otra vez volví a la subdirección de África subsahariana donde estuve de subdirectora junta y de ahí pasé al gabinete del ministro del ministro García Mardallo donde estuve dos años ocupándome también de los temas africanos de Oriente Medio de Magreb siguiendo sobre todo esa zona y desde el año 2014 soy la directora del gabinete del secretario de Estado de Asuntos Exteriores y la verdad es que yo también como Emma tengo que decir que en todos los puestos he disfrutado muchísimo creo que he acertado plenamente con la carrera que he elegido que tiene sus cosas como todas sus cosas peores y sus cosas mejores pero los sacrificios compensan con otras muchas cosas de las que ya iremos hablando y esta es mi experiencia pues ya tenemos ocasión de hablarles gracias gracias Lucia Consuelo Femenía bueno yo soy Consuelo Femenía aprobé en el año 92 lo que significa que a partir de aquí vais a encontrar personas que ya lleven en mi caso 24 o casi 25 que cumpliré a primeros del año que viene pues vais a encontrar a gente con 25 años tomas de experiencia y ya es una trayectoria muy larga a mí me pasa como Anuria que cuando ingresé yo no conocía a nadie no tenía ni idea del mundo de los diplomáticos se me metió en la cabeza en un momento dado durante la carrera y peor lo tenía porque yo estaba estudiando y no conocía no tengo ninguna familia ningún amigo nadie en aquel momento cuando salió la oposición pensé que era bueno pues el momento quizá uno de los momentos clave de mi vida porque me metía en un circuito o en un tren o en una dinámica que iba a cambiarme no solo profesionalmente y hacerme emocional profesionalmente sino también en mi persona hasta hoy para no alargar mucho os diré que las áreas en las que he estado trabajando han sido la cooperación al desarrollo y por tanto la gestión de grandes equipos humanos presupuesto proyectos de cooperación otra área de trabajo en la que más o menos he tenido dos puestos o quizá más tienen que ver con la seguridad en Europa mi primer destino fue Moscú el momento clave como el año 92 justo después de que acaba de caer la Unión Soviética un momento histórico cuestiones de geopolítica y sobre todo de seguridad en Europa no proliferación y desarme y luego pues otras áreas de trabajo en las que me he estado también en las entradas de temas culturales y ahora mismo también temas de comunicación hacia el futuro hacia el mundo digital hacia las nuevas generaciones y hacia la comunicación en el interno esto significa por ejemplo que una vez una de nosotras tiene unos años de carrera puede pasar por distintas áreas de trabajo completamente distintas a veces que requieren un reciclaje de personal permanente y que también pues a lo largo de la carrera una de las cosas que nosotras tenemos que decidir es cómo queremos enfocarlas y en qué nos queremos centrar hasta aquí gracias Consuelo vamos a la siguiente más veterana Anicera Fernández de Córdoba muchas gracias Enrique y Enrique María Elena el hecho de que se hagan una mesa redonda sobre mujeres diplomáticas ya en sí entraña entraña algo bueno soy amistad Fernández de Córdoba ingresé en el año 83 o sea que todavía recuerdo cada vez que entro en estas escuelas diplomáticas el tablón donde figuraban las notas yo como tengo un nombre muy largo pues me veía me veía enseguida pero esa especie de cosa en el estómago y bueno yo creo que muchas cosas han cambiado y yo creo que a mejor como anécdota diré que pues preparé las oposiciones con una compañera hoy también diplomática la embajadora entonces estudiábamos un día en su casa y un día en la mía ya que finalmente hicimos dos temas de las oposiciones juntas y tal y no nos confesamos que teníamos novio hasta después de seis meses estudiábamos todos los días y les teníamos prohibida absolutamente la entrada a nuestros novios en esta cura diplomática porque en aquella época de eso estar lo mismo se casa se casa deja la carrera en fin era la mentalidad y era así vamos prohibido mis carnes mi carrera diplomática yo sí que soy mi padre era diplomático también y mi padre me aconsejaba que no me hiciese diplomático que me hiciese pues técnico comercial porque ahí si quieres puedes salir al extranjero pero no es obligatorio salir al extranjero y entonces pues yo propuesta a papá yo me voy a poner mi vida en función del matrimonio y alguna vez me he comido esa y y y bueno el hecho es que pues soy hija diplomática también he vivido en mis carnes lo que viven nuestros hijos es decir yo estuve en once colegios la sensación de nueva del colegio la tengo grabada a fuego en la en la frente ¿no? de hacer preguntas tontas como ¿dónde están? ¿cómo se llama la odiosa profesora de matemáticas? o ¿cómo se llaman las compañeras de la clase? digo compañeras que entonces eran colegios de chicas ¿no? y he estado mi carrera es una carrera un poco artística porque he estado dentro de la carrera y fuera de la carrera como ahora mismo ahora mismo soy viceconsejera de cultura y turismo en la comunidad de Madrid inmediatamente antes estuve embajadora en Eslovenia antes directora general de organismos multilaterales y de americanos y bueno ya tú más todavía pero si sigo para atrás pues es decir también he estado en distintos sitios y también he estado dentro del ministerio y también he estado en otros ministerios y en la empresa privada o sea que sí que tengo una visión quizás distinta ¿no? de lo que es la carrera pero también como nos ven a nosotros y lo que sí que puedo decir es que el volver a la carrera el volver al ministerio volver a mi embajada es me da y creo que les pasa a otros compañeros que están trabajando fuera del ministerio nos da la sensación de volver a casa o sea lo de la diplomacia es una especie de sacerdocio o sea tú decías Núria que lo tenías muy claro es muy muy vocacional cuando conforme te haces mayor cada vez que crees quizás menos cosas pero a mí si me pones detrás de un cartel que pone España me lo creo y defiendo con mucho orgullo y con mucho tesoro y con mucha convicción los intereses de los países y bueno luego quizás pasemos a más a más detalles y más a la industria si luego profundizamos temas diferentes Mercedes Rico bueno gracias gracias a todos el director y a todos la escuela y el director para organizar este coloquio que yo creo que bueno es muy necesario hacer una cosa como esta yo vengo de la prehistoria pero cuando vengo de la prehistoria es literal es decir yo ingresé en la época del canto en el año 73 y un mes después de haber ingresado fue en la voladura de Carrero Blanco que era quien estaba destinado a sucederle fue un bombazo en el propio misterio porque justamente había en aquel momento planes de una especie de remodelación de estas que ese canto Carrero ganaba poder y que era mi jefe director de relaciones económicas iba a ser subsecretario y por lo visto Carrero Blanco llevaba en su cartera cuando la voladura el nombramiento de subsecretario de Cerrón de Cerrón esto para introducir eso que vengo de otro siglo por supuesto pero también de otra época completamente diferente yo fui la tercera mujer que ingresó en la carrera después de de las dos primeras de Aurora por lo tanto decía María Rosa Roseta o al revés María Rosa Roseta y luego la otra época y bueno yo no tengo nada que decir salvo que han sido 42 años de pasármelo bomba o sea no puedo decir otra cosa tuve muchísima suerte porque en el momento que ingresé y con Odora era ya ya hacía años que ya otros otras carreras estaban más normalizadas entonces tuve un trato desde el primer momento más que agradable más que todas las facilidades y todo era una vez me preguntaron en una entrevista no tan mucho machismo digo no eso ahora no primero porque los diplomáticos son gente educada pues por muy machistas que sean lo disimulan pero luego porque tres mujeres en un ministerio pues no son o sea no son amenaza para nadie ni para poner nervioso a nadie en cambio habrá problemas cuando sea cierto que yo creo que es lo que pasa ahora es decir esto sigue siendo igual de divertido si uno se lo toma con un alumno deportivo y le gusta estudiar y le gusta pasar de estar hasta aquí estudiando eso de Centroamérica y desde la conquista y de toda que te metan en la primera guerra mundial en Yugoslavia y en lo que haga falta pues y de pasar que lo bomba todo el rato a que bueno ya empieza a ver que yo ya lo notaba desde hace 10 12 o 15 años una cierta incomodidad sobre todo en instituciones como la Junta de la Carrera que en este ministerio ha sustituido en parte a la subdirección de personal que siempre ha estado infradotada de gente y de medios que todo tenía que resolver la Junta de la Carrera lo cual ha dado lugar a muchas desviaciones y creo que las mujeres cada vez lo tienen más difícil aquí para no para entrar no para los primeros 10 años ni los primeros 15 años quizá sino para después ir adquiriendo y ocupando puestos de responsabilidad y que les debieran venir con normalidad porque sí porque 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 han demostrado mil veces entonces ahí es donde empieza ahora que es el momento crítico donde las mujeres tienen que hacerse oír y respetar yo tengo una suerte tremenda fui la primera embajadora fui la primera directora general para el de la América luego fui una embajadora luego volví a ser directora general para Europa luego volví a ser embajadora en Italia entonces no me dio mucho porque llegó a Aznar y sacaron todo crecimiento a corrarnos en un titido de dolor y luego terminé bueno no terminé pero estuve unos años en el Ministerio de Justicia que para mí de directora de asuntos religiosos que hoy se llama gracias a mí de relaciones con las profesiones que para mí fue una experiencia también extraordinaria porque porque claro aquí cuando cuando se está en un sitio uno tiende a creerse que ese sitio es el universo eso es que es inevitable pero claro te pasas en tu sitio de hablar resulta que también forma parte del universo entonces justicia es más pobre que exterior mucho más no la administración de justicia no tiene nada que ver que eso es otro mundo pero el Ministerio de Justicia es mucho más pobre en todos los sentidos y es un sitio donde de una parte se está más importado con la realidad del país y de otra se trabaja muchísimo eso que no me ha ganado muchísimo muchísimo yo no me podía querer no sabía que eso no tenía información ¿no? en fin pero también lo pasé muy bien y aprendí muchísimo y además entré yo tengo una tendencia a o que ocurren los desastres justo como a mí me acaban de nombrar como el desmerengamiento de la Unión Soviética que yo entré el 2 de agosto en la Dirección General y el 19 de agosto fue el 4º por la Orochov etcétera no tenía o bien que bueno pues que me ponen al día siguiente que el desastre se ha ocurrido como pasó justicia justicia fui después de cuatro días después de las bombas de acoso entonces empezar a trabajar en el tema religioso es decir musulmán para no nos engañar con 193 cada vez encima de la mesa era pues igual que han pasado miles de compañeras y compañeros en países en guerra o en diversas situaciones nos amoldamos como sean aprendemos sobre todo y bueno he tenido una suerte que es que no me lo puedo creer ni siquiera de perspectivamente o sea y luego he tenido suerte con los compañeros que he trabajado desde los jefes como uno de los primeros jefes Juan Durán en Lóriga que era un hombre absolutamente maravilloso hasta mis últimos subordinados que han sido como el Marcos Gómez que era el consul adjunto en Londres que es el último puesto que he tenido que ha repetido conmigo varias veces a las dos de las de las y bueno pues yo no tengo más que agradecimiento y y y orgullo porque como decíais vosotras es verdad que sentarse detrás de las dos unidades también un montón de años sentarte detrás de cartel te bueno te creces ¿no? pues pues tengo que decir ahora creo que ahora es el momento de empezar a ponerse un poco serias y empezar a exigir y empezar a exigir que por qué resulta que en el ministerio los puestos de su director general los puestos del director general las pefaturas de misión las pefaturas adjuntas ¿por qué? resulta que supuestamente es una meritocracia y luego en la realidad las mujeres nunca tienen ese área donde tienen suficientes méritos o muy pocas veces incluso cuando hemos tenido ministras y cuando hemos tenido sus secretarias entonces bueno a mí ya ya circulada y pasa un poco pero sí que me importa y me interesa que que las mujeres en la carrera se organizen un poquito un poquito siempre me acuerdo de cuando era subsecretario un gran amigo yo que lo estoy grabando ya se lo vea Máximo Cajal por Dios le digo un día mira tengo mucha prisa porque no sé qué pesa es esta con Bosnia toda la guerra pues que mira déjeme que tengo las venidas con las mujeres se conocen mujeres yo con las mujeres de la carrera que estamos en Madrid en aquella época teníamos periódicamente éramos pocas nos soñamos cantar 14 o 15 y teníamos una comida de vez en cuando y charlando ¿cómo? ¿cómo? ¿pero dónde? ¿dónde es? ¿yo voy? pero tú no lo hagas perdón no sé pero tú no 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 pero pero luego vienes y me cuentas ¿por qué te llaman? ¿esto es cuando tiene que ver? bueno unos nervios me estuvo tres días persiguiendo bueno pero ¿de qué habéis hablado? ¿de qué habéis hablado? os lo he mirado algunas pero ¿de qué habéis hablado? pues les pone nerviosísimo y eso es nerviosísimo que se pongan nerviosos es fantástico entonces nosotros que hay que ponerlos nerviosos y hay que aparentar como Fidel cuando paseaba cuatro durante la estámara de la televisión americana y eran cuatro y los pasaba cuatro veces que decían 40 pues también hay que parecer que no más provocación de la calle hay que parecer hacemos fatal en decir que lo pasamos muy bien porque lo que hay que hacer es ponerse un poco duras y decir que no hay derecho a que los tíos y luego yo quiero terminar con la máxima de una ministra francesa que siempre son las que mejor se expresa que le dicen el tema de las mujeres no estará de verdad solucionado hasta que no haya tantas mujeres incompetentes impuestos de responsabilidad como hay hombres incompetentes impuestos de responsabilidad me parece increíble la máxima sí ese es un criterio que de verdad lo define no es cuota es el número de incompetencia claro pero lo que estábamos diciendo es el hecho que estamos organizando pesas redondas sobre este tema y no sobre hombres y licuamacia por ejemplo demuestra que obviamente hay algo que no está del todo asumido o normalizado hemos visto un poquito las cifras la evolución del número de mujeres diplomáticas hay claramente esperanzas sobre que ese número aumenta pero yo os pregunto hoy en día ¿es la carrera diplomática una carrera de hombres y para hombres? ¿Quieres hablar? ¿Tú? ¿No? No, no no, yo es que me engancho quizás por vieja también pero me engancho con efectivamente las comidas esas mujeres diplomáticas pues podían muy nerviosos a los hombres y entre otras cosas porque hacíamos una cosa que nos suelen hacer los hombres hablando de mujeres porque les era más guapa o como era esta tanto se me hagan cuando se me hagan porque está más bueno y eso entre otras cosas y eso me ponía yo creo que todavía más merda esa incógnita pero también uniendo y espero las que estéis en mi seo que os realicéis alguna más porque realmente son aparte para ver si hace un poco de todo pero yo creo que las cifras efectivamente me parece que en mi promoción éramos una promoción de 15 y fuimos no, de 14 perdón y fuimos 5 mujeres que fue un punto de impresión bastante gordo desde las épocas de Mercedes pero el dato que me parece que todavía resulta una verdad con perdón de las autoridades aunque no sé que no lo que no lo pero que y esto es un papel que me has pasado Elena que creo que nos has pasado a todas que de 126 embajadores de España en el extranjero 13 son en 2015 mujeres y no creo que haya más ahora hay dos meses dos meses imagínate y que mujer o sea yo cuando una mujer esté en todos sitios como Washington París Londres Buenos Aires la Reper Naciones Unidas en fin hay un dicho también que no sé si conocéis pero que 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 corre y es que las las mujeres somos especialistas en ser embajadores embajadoras en esto África Negra microestados o estados mensulares y entonces pues eso grandes capitales y luego se referían el director general del servicio exterior a la diferencia que es cierta entre menos de 20 años de carrera o más de 20 años de carrera pero yo creo que con más de 20 años de carrera incluso hay muchos hombres muy jóvenes o muy reciente 20 años de carrera que han estado como sea embajador en Berlín en fin capitales realmente de relevancia ¿no? y cosa que no ha sucedido con mujeres yo creo que mujeres con más de 20 años de carrera quizás también y no es por quitar mérito a las que tengan menos de 20 años de carrera pero en nuestra época dar ese salto a meterte en una carrera muy masculina pues había que tener muchas ganas y una cierta valentía no solo por enfrentarte a temarios sino por enfrentarte a las circunstancias ¿no? y y bueno pues los altos cargos en el ministerio y también por aquí la nota que me ha mandado Elena de que de eh altos cargos hombres 15 y mujeres 2 eh y no sé en las eh eh ¿eh? 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 o subdirectora o subdirectora por no estar meterse en mucha cifra es un poco agudido ¿no? pero me parece que es un tema a reflexionar sobre él y es un tema eh que hay que solucionar y ahí las franjas de edades o sea hay directores generales que son igualmente jóvenes o mayores o con años de carrera que mujeres de la misma de la misma de la misma y creo que es algo que hay que tener muy en cuenta y que y que yo pues encontro una lanza reivindicativa es decir tiene que haber más embajadoras y tiene que haber más informáticas altos cargo en el ministerio querías decir a lo que lo hace gracias evidentemente a nivel de embajador no puedo opinar todavía pero sí que tengo dos anécdotas que reflejan un poco que el machismo no es solo de hombres sino que es que es una cuestión que nosotras mismas veo que no es el caso afortunadamente de las que estamos aquí pero sí que hay un cierto prejuicio digamos autolimitativo yo tengo un par de anécdotas una es con una compañera cuando yo tuve mi vocación bastante pronto en el colegio y cuando con una compañera de carrera se lo conté y su reacción fue a mí me gustaría ser diplomática lo que pasa es que no me lo planteo porque ningún hombre me va a seguir y esa idea de una persona que además en ese momento creo recordar que ni siquiera tenía novios es decir no había un proyecto sólido en el que se pudiera plantear algo así era una chica además con un expediente brillante me horrorizó la verdad porque yo yo dije bueno digamos que no sé si es una visión demasiado idealista pero sí que es verdad que si consigues si encuentras una persona y ya de por sí es difícil imagino encontrar una persona con la que formar un proyecto de vida entiendo que le merecería la pena elegirte a ti y buscar entre los dos un equilibrio para encontrar la forma de compaginar las cosas y aparte de este caso de esta chica que lamentablemente decidió no opositar por esta razón así que cuando ya había decidido preparar y estaba un día con mi preparadora él le cante el tema y tal y una vez me corrigió me dijo lo siguiente que también me aterrorizó un poco me dijo lo has hecho bien el tema de fondo está bien pero tenemos que mejorar la forma me dijo eres muy dulce cuando hablas y tienes una voz muy aguda y el tribunal está acostumbrado a ver hombres en las embajadas está acostumbrado a ver embajadores entonces tenemos que encontrar la forma de que parezcas menos dulce tienes que poner la voz más grave plantarte más en la mesa para poder ser una candidata sólida y que digan pues ella podría ser embajadora y al final era simplemente porque me tendría que parecer más a un hombre y yo creo esto me enro de una mujer con cuatro hijas como era el caso me pareció un tanto lamentable puesto que al final es una realidad que tenemos que vivir yo he tenido también preparadores chicos y nunca me dijeron algo así entonces que te lo diga una mujer que está en la carrera que ha salido al exterior con cuatro niñas y se ha lanzado es algo que hay que cambiar no solo la percepción que tienen los hombres o que cuando nos explique si es una carrera más o menos machista sino la que tenemos nosotras mismas y yo creo que eso ocurre también lo que se llama el techo de cristal que nos autoimponemos por la idea de lo que se suele decir como la concilia y demás es algo que tenemos que superar tenemos que ayudar a que se supere por parte de los hombres pero también por nosotras mismas y eso yo creo que es importantísimo trabajar la anécdota que cuentas a mí me resuena mucho porque yo siempre he tenido una voz como muy úfla y muy cándida y me han dicho cosas bastante parecidas creo que desgraciadamente hay machismos aparte de una cierta verdad es que el oído de la sociedad está más hecho a la voz masculina como voz que detenta la autoridad y el poder entonces una voz femenina y sobre todo dulces que no se lo toman muy en serio para bien o para mal pero es la sociedad en la que vivimos y eso no creo que sea únicamente la diplomacia eso es la sociedad eso es mucho más global incluso el ser humano a lo mejor todavía funcionamos así como especie y hay que evolucionar pero mucho más me parece que precisamente esa voz femenina y esa mirada dulce y convincente por otros medios es muy necesaria en la sociedad actual y a todos los niveles sí claro que es muy necesaria y que probablemente sea mejor lo que te decían aquí ponte con voz más grave ¿no? ponte con una mirada inteligente o sea por tener una mirada dulce no tiene por qué ser una mirada boba de oveja a pesar pues me estoy de acuerdo que lo que siempre se han llamado las armas de mujer en el sentido de a lo mejor tener más mano izquierda o ser más conciliadora ser más empática tener más inteligencia social y emotiva yo creo que en la diplomacia precisamente son grandes virtudes muy útiles pero todavía muy subestimadas todavía hay que explotarlas muchísimo más porque el modelo es el modelo del diplomático o sea una especie de bismar ¿no? que teje en la oscuridad y todavía no es una mujer el modelo oculto que nos transmite ¿a quién quieres parecerte si eres diplomática? no sé ¿se ven de Castilla? es que no no hay en el imaginario colectivo una imagen de diplomática a la que realmente mujer y que actúe como mujer y no con una especie de caricatura del hombre tratando de hablar grave y de ser muy pues muy masculina para que la tiene en sí ¿no? Sí, creo que no hay entre el ámbito diplomático y el militar entre los ingenieros porque la sociedad es lo que es y así no lo que ha sido está cambiando un poquito pero gracias Elena yo es que la verdad estoy bastante sorprendida por esta rienda que has contado porque en la vida lo había oído a lo mejor es que claro como yo no tengo la voz nada dulce pues a lo mejor por eso nadie me lo habría hecho nunca pero tampoco se lo he oído decir a nadie y además es que nunca se me había ocurrido pensar en semejante cosa y yo he sido preparadora yo he preparado a un buen grupo de alumnos entonces ellos aprobaron y la verdad es que jamás se me hubiera ocurrido pensar que para aprobar el tribunal valorara una cosa así yo no creo mucho en los roles femeninos y masculinos a la hora de determinar o sea de definir las características de una profesión yo creo que esto que comentabas de la mano izquierda la inteligencia emocional yo he visto hombres con muchísima mano izquierda mujeres con cero mano izquierda o sea no me parece que eso vaya unido al género yo creo que al revés que tenemos o sea o yo por lo menos pienso que no es cuestión de decir hay características de mujeres y características de hombres hay cualidades de mujeres hay cosas que a lo mejor pueden ser generalizadas más o menos pero en los diplomáticos yo cuando trabajo con otros compañeros o pues si tengo que seleccionar a alguien para un equipo o si tengo es que nunca pienso si va a ser un hombre o una mujer o quiero que sea una mujer porque quiero que tenga esto o quiero que sea un hombre porque quiero que mande mucho no, no yo pienso quiero una persona con estas características que sea mujer o que sea hombre es que no es indiferente o sea no me parece ni que quique ni que ponga y yo creo que al final o sea realmente es lo que esa debería ser la tendencia es decir ¿qué más da que sea un hombre o mujer? la tendencia creo que todos vamos pero por eso que este tipo de comentarios de una preparadora que te diga no es que se valora más tener una buena más comida es que no me dejan descolocar a mi me lo dijeron dos preparadores y me dijeron exactamente con todo el cariño del universo porque era con la mejor intención del mundo para ayudarme a robar pero mira es que pareces muy cándida es que yo te volví estoy con el sereno es que es que todo el prontito sereno ¿sabes cómo no? hombre a lo mejor puedes decir en un momento dado como preparador pues mira se te ve muy afocado pero eso se lo puedes decir igual a un hombre que una mujer o sea yo no veo que eso sea un problema de una mujer hay hombres que te dan por decir oye es que se te ve que te parece que te vas a morir ahí en la silla pero no creo yo que eso vaya unido a ser una mujer no debería o sea eso es va con la persona sobre todo que las mujeres que se presentan como estaba diciendo Mercedes generalmente han sido mujeres increíblemente valientes y precisamente de apocadas nada porque han tenido que luchar contra viento y marea para estar donde están entonces es la carrera diplomática una carrera de hombres y para hombres parece que tendencialmente por inercia todavía sí sería la conclusión ¿no? No yo coincido con Nuria en el sentido de que bueno pues a lo largo de mi carrera he tenido jefas mujeres y jefas hombres y lo mismo pues compañeros padres o colaboradores y no veo tantas diferencias en la forma de hacer la carrera hombre-mujer hay diferencias en estilos humanos lo cual enriquece la carrera porque yo creo que tenemos una carrera en la que tiene que haber de todo gente con mano izquierda pero también gente con capacidad de aguantar el estrés de una situación de crisis o de una situación muy cercana de guerra o de una situación de un conflicto etcétera necesitamos muchos chicos humanos y nos enriquecemos con eso mi voz bueno a mí nunca me lo dijeron pero sí que noto que cuando estoy rescriada me bajo un poco el tono de la voz y me vuelvo así como más grave y en ese momento me hacen más caso las personas que están al otro lado del teléfono me hacen más caso pero verdaderamente es un problema digamos adyacente menor lo que importa es la inteligencia la valentía las ganas de viajar la disposición las ideas eso es lo valioso al final la voz te responde un poco a principio te tomará un poco más en serio o menos pero al cabo de una trayectoria y eso pasa por ejemplo cuando eres una delegada en un organismo internacional que te estás viendo con los demás delegados durante una reunión y otra y otra y otra al final lo que pesa son tus posiciones tu inteligencia y tu valor el valor de tus posiciones y cómo lo sepas defender por lo tanto no no es una carrera para hombres ni mucho menos yo creo que estamos más que bienvenidas y todo lo contrario os animo a todos a que queráis sí a mí me gustaría la pregunta es si es una carrera para hombres o si es una carrera para mujeres estoy de acuerdo con mis compañeras en que quizás no es esa la pregunta sino más bien el tipo de roles que asumimos no sé si por voluntad propia o de manera impuesta según cómo se nos va orientando la carrera profesional pero lo cierto es que os contaba una receta en la reunida que cuando yo estaba en Naciones Unidas allí las salas son muy grandes las salas de reuniones de negociación son muy grandes y entonces tú te metías en la sala 1 y solo con echar un vistazo así general más o menos veías cuántas mujeres hay hay un montón pues sabías sistemáticamente que esa era la reunión de temas de cooperación de temas de cultura de temas de minorías que si los ancianos los niños las mujeres la ayuda humanitaria tal ese era el patrón el perfil de tema que se trataba en esa reunión y estaba compuesta la sala fundamentalmente por mujeres no eran todas mujeres pero sí muchas mujeres mientras que si estibas a la sala al lado las salas echabas un vistazo así graveamente eran todos hombres o pocas mujeres y automáticamente sabías que esa era la comisión de desarme de no proliferación de temas de seguridad de consejo de seguridad Siria Libia Irak la guerra y tal el hard power allí todos los señores allí colocados muy serios con voz muy rotunda y solucionando el mundo yo no lo conseguía claro bueno pues pues por qué es eso porque yo me lo me lo he preguntado muchas veces el otro día estuve de viaje en Bruselas era la reunión de la OTAN y por casualidad nos dieron allí un papelito donde estaba la mesa de los ministros de asuntos exteriores de la OTAN de los países de la OTAN somos aquí occidente el mundo en el que se promueven las cuestiones de género de una manera activa bueno os podéis creer que eran todo ministros de asuntos exteriores menos la ministra de Islandia eran todo hombres pues yo quiero volver un poco a lo que decía anunciada que yo creo que es fundamental fundamental que de aquí en adelante como decía también Mercedes que echemos un vistazo a eso yo creo que se nos abre una ventana de oportunidad en los próximos 10-15 años en donde somos cada vez más las que vamos a ingresar en esa franja de edad de los más de 20 años de carrera como decía el director en donde tendremos que echar un vistazo a esto con un poquito más de detalle porque no puede ser que cada vez seamos más las elegibles con más de 20 años de carrera es decir que reunimos los criterios objetivos para ser altas cargas o altos cargos o embajadoras y que sigamos en estas 11 embajadoras de 100 y pico embajadas que hay en el exterior eso no puede ser en mi opinión yo creo que es muy importante que esos roles de género cambien que esos estereotipos de que la mujer solamente puede dedicarse a determinados temas yo no sé si puede o no lo cierto es que se produce hay un hecho cierto que es que las mujeres tenemos ese papel en la diplomacia yo quiero ver más mujeres secretarias de Estado en los exteriores más mujeres en embajadas como Washington Londres París Roma Naciones Unidas etcétera yo quiero también eso porque yo creo que cualificamos tenemos compañeras no me incluyo porque yo no estoy en esos con más de 20 años de carrera para poder cualificar pero tenemos un montón de compañeras que están perfectamente preparadas y me encanta la frase de la ministra francesa quiero tantas incompetentes como incompetentes embajadores ¿está ahí? mejor no pero me parece muy importante este tema de las 11 embajadoras no sé no sé si es un poco de lo que es importante pero ¿en qué países están? claro bastante periféricos en general había de hecho un artículo en la revista diplomacia sobre las embajadoras pocas psicodocénicas y es verdad que en muy poquitos países centrales en el documento que os mande está la lista creo que sí quería seguir con el debate por ejemplo cuando decidisteis ser diplomáticas ¿notasteis reticencias en vuestro entorno o al revés os animaron muchísimo? tú has contado ya la anécdota de esa compañera pero una anécdota muy personal de ella no se aprevia pero no te desanimó a ti en general el ambiente os ha propulsado a tomar esa decisión o más bien os ha frenado yo la verdad en mi familia no noté nunca ningún freno ni en mi entorno ni en mis preparadores bueno ya es verdad que eso ya estás en el círculo pero desde fuera tampoco es verdad que quizás cuando vienes como yo de una ciudad pues eso de una ciudad pequeña en donde la gente estas cosas las ve muy de lejos ven que vas a hacer algo raro algo que no es lo habitual esta que es travagante pero pero vamos tampoco nadie nunca me dijo qué horror cómo te vas a meter en esa carrera no no desde luego no lo he notado eso puede ser generacional las más veteranas notaron más reticencias más raro está que raro y una vez en la carrera algún tipo de discriminación comentarios machistas y la pregunta del millón los compañeros diplomáticos son machistas sexistas más menos igual que el resto de la sociedad española son más educados y lo disimulan mejor yo creo que son gente cosmopolita que ha viajado que ha visto el mundo había entros de mentalidad o sea yo creo que son características necesarias para todo diplomático y la capacidad de adaptación con lo cual yo diría en general en esos casos por supuesto pero que son menos en ese sentido son mejores es que el común de nombre español yo no tengo ninguna que pasa respecto no he percebido nunca ninguna discriminación ni comentario ni nada yo recuerdo solo un comentario más de un gran amigo mi amigo cuando me hicieron directora general me hicieron pero si se ha hecho la cuota la cuota mira pero si era el 83 tal 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 hombre no pero no sé si te lo decía de broma de broma o no de broma de lo primero que te ha salido inmediatamente ha sido la cuota entonces eso es y repito que era un muy buen amigo o sea que hay un poquito hay pero en general no no de otro lado tropezamos una lanza con nuestros compañeros con parado un aplauso nunca nunca he notado entonces yo si fíjate he notado a veces pero claro es lo que comentaba antes si estás en un puesto según el que caíces y en un puesto por ejemplo en los consulados como cuando yo estaba en el consulado en donde tienes mucho trato con el público mucho trato con autoridades extranjeras con ahí si eres mujer y sobre todo si eres joven yo creo que se mezclan las dos cosas sí que a lo mejor tu día a día es un poco más duro pero porque el trato cara a cara muchas veces cuando ve que la que responde es una mujer a veces sí que la gente se crece un poquito más que sí que el que tiene enfrente es un hombre pero claro eso es otro ámbito o sea eso no es nada dentro de la carrera dentro de tus compañeros no es no es tanto en tu entorno profesional sino de cara hacia afuera yo a veces ahí sí que he notado que hay que hacer un plus ahí llevo también otro de los temas que quería preguntaros es qué ocurre o qué debería ocurrir con las mujeres diplomáticas que son enviadas a sociedades que no quieren trabajar con mujeres por ejemplo pues algunos países radicalmente islámicos no sé qué debería el ministerio enviarlas de todas formas sí yo creo que sí totalmente sabes que esa pregunta me la hicieron a mí en el examen de la oposición ¿qué dijiste? aprobaste supuesto que sí que lo has tenido que mandar bueno yo creo que sí porque tú lo que no puedes es aplicar una política con la que tú no estás de acuerdo una mujer diplomática está perfectamente capacitada para decir pues es una diplomática española igual que un hombre no no ella no la acepta pero la tendrá que aceptar porque tú tienes relaciones con ese país y es el representante legítimo de ese país y lo que no puedes es poner un representante a la medida de lo que quiera de otro país sino tiene que ser el que tú consideres que entra dentro de tus parámetros vamos yo creo que en eso hay que mirarla hay consejos una anécdota que no es tan en diplomática pero yo dentro de trabajos fuera del ministerio pues estuve estuve seis años de financiación sola y entonces pues un jefe de estado de un país árabe se conmemoraba algo importante y escribió a su majestad el rey solicitando que fuese un miembro de la actividad real a esa conmemoración y todo datos en fin y entonces pues el rey Carlos contestó que iría la infanta cristina entonces fue en el país que lo solicitaba y pues de repente les desconocó o sea que fuese el jefe de la nación una o sea un miembro de la familia real evidentemente pero ellos pensaban en el rey o el príncipe de Asturias no en una mujer ¿no? y entonces sí, causó algunos algunos problemas o sea vino vino el entonces Gemar pero no sabíamos si recibirían antes a Gemar era de los países en los que no había conocido la mano un hombre y todas estas cosas entonces ¿cómo sería eso? si nos cogerían a la infanta y a mí que iba con ella y nos meterían en la parte de la mujer entonces insistimos mucho en que fuese un programa de hombre o sea que era la jefe de la delegación era infanta ¿no? pero hubo de preparatoria hubo mucho que 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 pulir y que matizar otro de los temas se dice se cree que el gran problema de la carrera diplomática para las mujeres tendón de aquí les digamos es la conciliación con la vida familiar es también lo que hace que muchas chicas jóvenes que quieran opositar se lo plantean y a lo mejor lo piensen dos veces ¿pensáis que eso es así particularmente para las mujeres o es lo mismo para los hombres? Yo creo que el tema de la conciliación se aplica también en el mundo laboral en general es decir en el sector financiero en las consultoras los horarios de mi hija estuvo trabajando en una consultora de salida a las dos de la mañana era muy habitual y pingar los fines de semana era muy habitual entonces eso vamos de entrada es que no hay quien proprie donde se dio o sea yo te puedes echar un novia no tienes tiempo estás solo trabajando o sea que yo creo que es un problema más general Emma querías decir algo bueno yo soy madre de los hijos estoy casada con mi marido y es verdad que el tema de la conciliación personal o familiar y profesional es un tema es un tema no lo voy a pintar pero yo creo que cada vez más es un tema que atañe a hombres y a mujeres yo tengo la verdad que bastantes compañeros que tienen mujeres que también tienen sus profesiones y donde es cada vez más difícil seguir al diplomático ella o él da igual en este caso si se trata de una mujer o un hombre diplomático yo creo que en ese sentido la cuestión de la conciliación familiar por el tema de la movilidad porque es verdad que hay profesiones en donde cada vez más el tema de los horarios y llegar a la casa y tal pues es un problema de la sociedad en su conjunto pero nosotros tenemos la cuestión añadida de que nos tenemos que mover de país entonces cuando tienes una pareja que también tiene una cuestión y no le resulta tan sencillo seguirte pues es un tema complicado complicado creo que cada vez más somos diplomáticos y diplomáticas las que nos tenemos que ir a lo mejor a hacer impuestos solos dejando atrás a nuestras familias hay gente que mujeres que llevan a sus hijos con ellas otras mujeres que hacen impuestos cortos fuera y dejar a los hijos en Madrid para que puedan tener pues una una pues a un seguineto académico más estable y no llegar a los 11 colegios que decía anunciada eso son decisiones muy personales que cada uno de sus respectivas familias pues tiene que abordar de la mejor manera que pueda pero es verdad que yo creo que en ese sentido un esfuerzo mayor por parte de la administración y en este caso por el servicio exterior para facilitar a las familias diplomáticas en donde haya alguno de ellos diplomático es importante porque va a beneficiar al conjunto de la carrera no solo a las mujeres sino también a los compañeros hombres que tienen mujeres profesionales y que no les siguen tan fácilmente como a lo mejor en otra época en donde eran hombres sobre todo y la mujer no trabajaba en donde solamente hacía falta un sueldo para la familia ahora es más habitual que sean los sueldos los que los que contribuyen a la economía familiar en fin que podríamos hablar muchísimo yo creo que quizás eso del tema de la construcción y los cónduces es para otra para otra charla porque porque hay muchísimo yo creo que hacer y que discutir y hablar y para facilitar que esto no sea una carrera de personas solas si podemos hacer así crítica constructiva y ofrecer propuestas ¿qué propuestas haríais para mejorar la vida de las diplomáticas? la vida personal la vida de su familia yo es que sinceramente creo que este hándicap de la dificultad de conciliar la vida familiar es lo que decían sobre todo para mí el problema también está en la movilidad y en el hecho de que tu pareja tenga que seguir si quieres vivir juntos y esto tiene difícil arreglo porque al final esto es intrínseco a los diplomáticos por muchas medidas que queramos tomar cualquier diplomático su carrera siempre va a consistir en moverse de un país a otro entonces habrá algunos que tengan cóndices o parejas que por las profesiones que tengan los puedan seguir y a lo mejor en ese caso sí que se pueden tomar algunas medidas pero hay otros que no yo creo que realmente esto es algo que hay que asumir es como el que yo decía antes como el que es marino mercante y tiene que estar embarcado seis meses eso no lo puedes arreglar eso es una conducción intrínseca al puesto entonces yo creo que cualquier mujer o cualquier hombre que se quiera meter en esta carrera tiene que saber que eso existe existe pero que tampoco es un drama es decir que hay soluciones para todo pero que es verdad que hace falta imaginación que hace falta flexibilidad que hace falta ceder y que y que va a ser algo que va a requerir un esfuerzo mayor de buscar soluciones que para lo mejor otra familia que los padres se dediquen o los miembros de la familia se dediquen a otra cosa yo creo que no nos tenemos que obsesionar tanto con sí qué medidas qué medidas yo creo que lo que hay también es que asimilar que a lo mejor si eres diplomático pues tienes que saber que dentro de tu a lo largo de tu vida profesional no siempre vas a estar viviendo con tu marido o sea va a haber el que vas a tener que separarte entre uno va a tener que estar en un sitio entre otro en que a lo mejor no puedes estar con tus hijos todo el rato que a lo mejor o sea yo creo que aunque se puedan hacer cosas también no hay que querer ser como o una familia que no va a hacer otra cosa o sea que esa parte o sea que se me consume es muy importante que es el apoyo a los colegios es decir nos encontramos a veces en que hay que cambiar a los niños del colegio los colegios en el exterior son muy caros y que a veces eso en sí es un valor muy importante y esto lo quiero recalcar no es solo digamos un elemento de detrimento o una dificultad sino que es un valor para los hijos que aprenden a cambiar de colegio a ir mundo de otra forma vamos a hacer un mundo globalizado donde seguramente el empleo habrá que buscarlo en otros países que les permite aprender idiomas y ese es un valor muy importante que a la hora de tener que hacer una valoración personal sobre cómo concilias y cómo organizas tu vida el hecho de poder dar a los hijos unos estudios adecuados es muy importante entonces una medida concreta que a mí ya no me acerca porque ya estoy fuera mis hijos ya están en la universidad pero creo que es a todos los compañeros más jóvenes con hijos a cuidarles con los colegios eso es muy importante porque compensa el sacrificio de la pareja el beneficio de la siguiente generación si la pareja está separada si los hijos encima tienen dificultades para escolarizarlos y cuando vienen aquí en el colegio en el barrio donde vives a veces tienes dificultades para encontrar plaza ese es un tema fundamental que yo creo que ayudaría a hombres y a mujeres a pertenecer a la carrera pero sobre todo a conciliar lo profesional con lo particular yo creo que en eso de que hay más casos de cóndices femeninos o sea mujeres de diplomáticos que dejan su profesión por seguir al marido que viceversa o sea que hombres no sé entre nosotras me gusta sorprender otras pero también mi marido no me ha seguido o sea se ha quedado en Madrid yo creo que es lo habitual en el caso y con respecto a lo que decía el día eso es algo que hay que dejar muy claro en pareja desde que decides casarte o vivir juntos te has casado con una persona que tiene este condicionante y es que en carrera pues hay que salir al extranjero periódicamente entonces casas con una mujer morena y que además tiene que salir al extranjero y pasar una serie de años fuera y eso es es un modo de vida no es una profesión solo es un modo de vida este no no solo trabajas como diplomática es que trabajar como diplomática o ser diplomático es que arrastras todo un modo de vida ¿no? el cambio de adaptación de aprendizaje permanente para ti para tu familia y no pasa nada es decir no pasa nada por si de repente te tienes que separar o si te tienes que ir solo al destino o sea no es nada de tengo bueno pero que no hay que verlo como o sea hay que verlo como bueno pues oye una circunstancia como otras como otras carreras tienen otras circunstancias o sea que no debe ser ese motivo para echarse atrás ¿no? o sea yo creo que puede ser algo pues a veces es complicado llevar pero oye todas las carreras tienen cosas difíciles de llevar oye pues el que es médico está de guardia no sé cuántas noches el que es piloto está de aquí para allá no sé qué o sea yo por contaros tan bien la experiencia personal mi matito es diplomático también diplomático es tan bien que todo el mundo dice ah la situación y ya pues mira llevo dos años en México destinado y yo aquí o sea que aún siendo los dos diplomáticos no siempre es tan fácil encontrar el ventaje o sea el ventaje lo encuentras al principio de la carrera porque bueno pues encuentras testitos te da igual te vas a aquí te vas a allí pero luego claro empiezas progresar empiezan a surgir oportunidades y las oportunidades no surgen a la vez y en el mismo sitio entonces pues pones en la balanza y dices oye ¿qué hacemos? buscas tener en un momento dado tu satisfacción profesional y a lo mejor sacrificar un poquito tu vida personal pues bueno si te compensa lo haces no es para toda la vida es una temporada o al revés dices mira en este momento no me apetece ni nada sacrificarme de personal pues lo siento con esta oportunidad profesional ya tendré otra en otro momento es decir que también yo creo que lo bueno es que esta carrera te da suficientes opciones es muy abierta rotamos mucho nos movemos mucho y al final encuentras con casa o sea yo creo que lo acabas encontrando ¿no? en cada momento pues oye a lo mejor yo no tengo hijos también eso claro facilita pero a lo mejor si tienes hijos pues en un momento cuando los niños son más pequeños te sacrifican más a los profesionales cuando ya son más mayores pues ahora me doy el resto de los profesionales o sea que también que te puedes seguir organizando y tanto una mujer como un hombre o sea ya adaptando y haciendo tus esfuerzos profesionales y tus sacrificios en el momento en que estés preparado y que quieras hacerlo ¿no? yo creo que aunque es complicado no es imposible con la familia ¿Aloma? si yo quería añadir sin perjuicio de todo lo que habéis dicho que evidentemente tenéis toda la razón pero si que hay que tener en cuenta la ventaja que te da el hecho de ser funcionaria que a veces yo creo que se te olvida yo conozco casos de chicas que trabajan en la empresa privada que han tenido miedo de que vas enmarazadas o si acaso las despedían o si hacían algún tipo de quimuela jurídica para reducir esas bajas o este tipo de cosas y lo mismo ocurre con el tema del salario que nosotras cobramos lo mismo que nuestros compañeros varones y en cambio sí que ocurre en la empresa privada que hay hombres que hacen el mismo trabajo que las mujeres o los famosos incompetentes que hacen el mismo trabajo y cobran más teóricamente o se suele decir que simplemente por el mero hecho de ser hombres y eso a nosotras como funcionarias no nos ocurre por lo tanto sí que es una ventaja yo quería apoyar lo que decías tú que con una anécdota de cuando yo era estudiante en París en los años 60 cuando íbamos a terminar la carrera a las chicas me dijeron si queréis hay una charla de salidas profesionales para chicas en la edad una noche y fui me ha parecido una mujer de peso con la voz grave pero absolutamente sabia y entonces nos han dicho dos cosas una para las mujeres la única salida es la función pública olvidaros de todo lo demás olvidaros la función pública no puede discriminar en salarios para el mismo trabajo la función nos hizo porque en Francia además la función pública es sagrada pero eso a mí se me quedó por la lado y luego nos dijo bueno y si no hacéis caso de lo que estoy diciendo y os obstináis en ir a una empresa a buscar trabajo por lo menos como mínimo si pasáis claro esto se le dio otra vez si pasáis a ir a una máquina de escribir decir ¿qué es? porque de lo contrario os pasaréis la vida tecleando ahora resulta que todos tecleamos pero sí eso es otro tema pues finalmente la conclusión sería que es una carrera en realidad no solamente apta para mujeres sino muy favorable a ser mujeres como estás diciendo la función pública discrimina menos que la privada es una da seguridad en tener un trabajo de por vida hay más igualdad los compañeros hemos quedado que eran menos machistas que la sociedad en general o por lo menos lo disimula mucho mejor en general y finalmente pues la carrera ser diplomático estábamos diciendo que no es únicamente una profesión sino que es una forma de vida y es verdad que la carrera se convierte en una familia y es verdad que también para una mujer es una forma pues a lo mejor más protegida de tener una vida muy interesante que el ir por lo privado o de otras maneras ¿estaríais de acuerdo con este planteamiento? ¿sí? sería el último tanto, tanto tanto, tanto tanto optimismo ¿no? ¿no? pues si tenéis algún mensaje más si no os pasó la palabra al público preguntas del público la conclusión a la que yo le digo es que sois una privilegiada es decir habéis encontrado una profesión que os guste no solamente en nuestra carrera diplomática es verdad que soy diplomática también es cierto que me haya olvidado decirlo soy embajador de España es que imprime carácter y también eres embajador de España siempre aunque le hayas jubilado yo también estoy jubilado pero en fin no quiero contar demasiadas cosas hace un tiempo me subí a un avión y estaba sentado al lado de la esposa de un embajador un embajador que no era de España era una señora que era de un país amigo y vecino y entonces le comandaba un padre yo soy madame igual entonces en la señora que la señora la señora se lo pudo decir que logra estaba horrorizada porque el piloto del avión era una señora a mí no me ha pasado eso yo he tenido colaboradores malos y buenos peores y mejores pero nunca he pensado que era ni mujer ni varón sino ser funcionario la conclusión que podría sacar es que en el fondo el futuro de todos es que seamos todos funcionarios y personas entonces se evitarían este tipo de problemas de problemas de discriminación problemas de que somos muchas somos pocas hay pocas embajadoras que están están en ganas que también están en ganas como sabes anunciadas perfectamente y en otros sitios también peores no lo sé pero en fin en sitios difíciles sí también están sitios bastante problemáticos pero en fin me alegro mucho ver que el futuro es doradísimo y enhorabuena 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 a esta profesión que efectivamente es una profesión dorada y gracias embajador o sea que el futuro es nuestro yo creo perdona el futuro es nuestro si seguimos luchando por él claro no dormirse no dormirse en los labores es lo que ha faltado sobre la conclusión si es verdad como lo que has dicho pero bueno yo creo que ahora es un periodo que hay que hacer un seguimiento claro y que hay que ver que efectivamente se den igualdad de oportunidades ya que aún no tengo que decir a quien quiera pero por lo menos que haya igualdad de oportunidades que todas podamos acceder en igualdad de condiciones que los compañeros varones a los puestos de responsabilidad para seguir ejerciendo la presión diplomática en una experiencia que diferenciar quizá tres momentos como conclusión una es el momento de la entrada y hemos hablado y hemos escuchado unas cifras que en la opinión siguen siendo todavía bajas es decir si tenemos un número de universitarias egresadas de las universidades que en carreras de humanidad de ciencias sociales etcétera pueden estar de un 60% ¿por qué entras solamente en 30%? esa es una pregunta después durante tu carrera profesional hasta más o menos los 20 años de antigüedad creo que ahí gozamos de la suficiente libertad para orientarnos en esta carrera hacia los temas que queramos y tenemos suficientes oportunidades para estar dentro de esta carrera organizarnos y el trato con los compañeros es respetuoso pero después hemos vuelto a hablar de que cuando llegamos al momento de la toma de decisión sobre quién debe ser autocargo o los puestos de mayor responsabilidad volvemos a tener quizá un problema con las matemáticas y las estadísticas entonces es una carrera posible hay que seguir empujando pero hay todavía unos torrenos por conquistar y quería hacer dos preguntas la primera a la señora primera embajadora de España quiero preguntarle a usted cómo consiguió este puesto y en segundo lugar quería preguntarles bueno un pequeño comentario acerca de si se han visto obligadas o han tenido que hacerlo por alguna razón adoptar cierto rol típico del hombre porque se dice que a veces se puede como imitar el lenguaje que pueden tener los hombres o simplemente la vestimenta en ocasión de negociación o nada muchas gracias bueno pues yo fui nombrada embajadora Costa Rica como primer puesto de embajadora en 1985 yo tenía entonces 12 años de carrera nada más cosa que sería impensable por eso he dicho al principio que yo me beneficie de todo porque era ya el momento de hacer alguna embajadora porque había ya otro ambiente y yo había sido los dos años y pico anteriores directora general para toda la región para la región latinoamericana entonces había viajado muchísimo conocía la zona conocía a los políticos de la zona y entonces parecía creo yo que parecía razonable que me ofreciera una embajadora latinoamericana no me ofrecieron una más importante que Costa Rica yo la rechacé porque pensé con 12 años de carrera no me lo van a perdonar jamás mis compañeros entonces dije no eso no eso no otra cosa más bien centroamericana más pequeña y entonces ya es como como llegué a Costa Rica pero yo lo que es que era el momento si no hubiera sido yo hubiera sido otra y yo fue porque había estado llevando la responsabilidad de la de las relaciones con la región los años anteriores gracias buenas tardes muchísimas gracias por esta organización por los señores democadores que han tenido el acierto de invitar a las colegas soy diplomático de carrera de Ecuador y quiero decirles que en nuestro país también se replica esto de que en la realidad en las estadísticas no llegamos a contar a 10 señoras como embajadoras de carrera pese que en la práctica el número quizás esté más equiparado entonces en cuanto a las cosas personales que yo quisiera comentar es que la ventaja del género es una gran ventaja cuando se trata de negociar algo mi primera misión fue en China y en aquella época Ecuador y Perú teníamos unos conflictos territoriales muy serios y teníamos unas visitas permanentes ahora lo puedo compartir sin que sea políticamente incorrecto porque ya el tema Ecuador-Perú está absolutamente superado firmamos la paz en el 98 y esto hablo del 95 pues había la visita del jefe de estado peruano con insistencia y una parte de la agenda se nos perdía siempre y hacíamos muchos esfuerzos por conocer qué pasaba y mi condición de aquello entonces yo era segundo secretario se me ocurrió hice instrucciones a mi embajador hice una comida en casa de solo agregados militares y claro las mujeres no pensamos en términos militares y pude extraer exactamente qué vino a ser el presidente a comprar helicópteros etcétera y fue una cosa muy fácil si debería en condición de género haber extraído una información que seguramente como mujer no pensaba que la podría haber extraído en cuanto a los aportes yo sí creo que cada mujer somos un mundo y que profesionalmente nos distingo en cuanto a la cualificación de preparación etcétera pero esta carrera sí tiene sus facturas en el lado humano yo tengo dos hijos mi hija menor se quedó en otro país y dijo mira cuando yo llegue a la universidad en el país que te toque y me quedo yo no voy a volver a estar de cambios de colegio en cambios de colegio efectivamente hablan muy bien idiomas tienen una visión del mundo muy amplia y yo agradezco a esta profesión a la que ingresamos por vocación si no tuviéramos esta vocación a toda prueba nos sería muy difícil afrontar aquello de que no tenemos igualdad de oportunidades no nos engañemos o sea yo creo que es una respuesta que a lo mejor parecería políticamente incorrecta pero si hacemos un análisis académico creo que debemos afrontar esas realidades y aportar creo sin firmemente que las facilidades de los colegios sí efectivamente son importantes también el asunto de seguridad social en caso de mujeres no casadas con diplomáticos en el caso mío mi esposo es ingeniero civil tuvo que dejar altos cargos para seguirme y yo planteé una ocasión a la secretaría administrativa que de mi sueldo se descuente el aporte de seguridad social para que él no pierda sus aportes en la población no lo aceptaba cada vez que salgo del país o yo quien tengo que ser más bien dicho él porque él hace todas las gestiones para que eso no ocurra para que los aportes no le impidan a él jubilarse cuando le toque hacerlo y en términos prácticos es una solución extremadamente fácil no es más que una decisión de autoridades de que de nuestro propio sueldo se retenga eso que no lo recibe en todo caso yo sí aliento a todas las colegas o a las compañeras mías que quieren ser diplomáticos que lo hagan si tienen la vocación es una vocación que realmente nos compensa tenemos enormes dificultades a lo largo de la carrera sin vida tiene enormes compensaciones cada país es un libro abierto y eso nos da una visión fantástica del mundo de eso ya lo sabemos yo en el caso mío particular ahora como ministro estoy feliz de estar en esta escuela de compartir claro tuve resistencias al venir y lo digo porque ¿cómo se te ocurre un ministro ir a un curso que es para terceros secretarios? pero no en realidad es un altísimo nivel señor embajador yo sinceramente sin que esto sea tomado como un halago porque no lo es a estas alturas de la vida es un reconocimiento desde el nivel de la escuela debe ser realmente una cosa que todos los diplomáticos tengamos acceso a actualizarnos que es una oportunidad única volver a las aulas en estas alturas del partido como quien dice yo les agradezco es eso simplemente que no es tan fácil como se dice tampoco es tan difícil es un reto personal yo he sido oportunada que mi esposo se ha podido seguirme por sacrificios a veces si cada uno de nosotros podemos plantearnos esta realidad desde el inicio y sinceramente no es imposible pero no podemos llegar al hecho de decir que todo es color de gozo pues no tenemos mucho que hacer y en esa línea yo si estoy de acuerdo con la señora embajadora y con con la señora que está ayudando en Madrid me parece que en el municipio o algo así en la comunidad porque creo que hay mucho más como así la línea Lisa de Darden como llamamos en Ecuador es para embajadores hombres para embajadores mujeres es hiper y esos son rasgos que tenemos que superar con la mayor delicadeza y crinosa hay que superarlo y una mujer lo va a resucionar el mundo pero creo que poco a poco y eso es lo que nos orienta porque al final es una profesión maravillosa nos divierte le ponemos como dijo la otra colega muchísima ilusión mucho ñeque como decimos el dictador y claro como toda profesión es un honor y es una carga un honor representar al país sin duda es un privilegio y una carga a veces cuando tenemos estas posibles pequeñas que tenemos inconvenientes que evitar que se hagan problemas muchas gracias muchas gracias gracias a todos gracias al público gracias a nuestras compañeras embajador bueno como quedan todavía diez minutos estaba seis y a la vista del debate tan rico la verdad que este debate fue muy muy positivo y muy positivo no me quiero privar a hacer un par de comentarios que se lo hace muy breve por un par de cuestiones que han quedado planteadas pero no se han respondido adecuadamente creo que ha sido consuelo la que ha puesto un manifiesto que en este momento tenemos todavía un 30% de mujeres que acceden a la carrera de la carrera todos los años un 30% y que es un porcentaje a lo mejor insuficiente sobre todo comparando con otros altos tipos de administración como puede ser jueces prestadores de la propiedad fiscales abuelos de Estado etcétera y que consecuentemente se puede incrementar ese porcentaje y estoy completamente de acuerdo y hacemos todo lo que se puede de acuerdo con las normas de administraciones públicas para fomentar ese incremento de las mujeres en la carrera diplomática pero las cifras son las que son y eso lo hablábamos antes de que el porcentaje de las personas de las mujeres que se presentan en la oposición tampoco difiere mucho del porcentaje de las que finalmente sacan la oposición es un tema pendiente vamos a estudiar mucho más esta estadística pero esta es la realidad de hoy día esa es la primera pregunta que quería responder y en cuanto a la segunda creo que tenga ese consuelo de ser referida ahí efectivamente no ha sido Nubia y eso es en este momento Nubia o Emma la que ahora o incluso antes comentaban que estamos en un momento crítico estos años los próximos 20 años van a ser muy importantes para constatar realmente si vamos a alguna dirección si vamos avanzando en este tema que es absolutamente básico en nuestra sociedad o como decía bien Mercedes estamos en una situación en la cual el tema está abierto y no hay ninguna conquista cualquier situación la que recibe yo creo que actos como este nos conciencian de esta realidad y yo creo que nos 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 empujan a tratar intentar mejorar lo que es mejorable con esto simplemente quería hacer estos dos comentarios y muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia bueno se levantan la sesión gracias aplausos 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 aplausos